Decenas de salvadoreños radicados en el exterior llegaron al país para disfrutar de las actividades de fin de año. Los niños eran los más felices de poder abrazar a sus seres queridos. Lágrimas de emoción se observaron en estos encuentros familiares. Son mis nietos. De felicidad la gente viene ahora, están viniendo miles. Está bonito. Más seguro. Por eso aquí estamos con los nietos. A disfrutar de las nietas de 24 y 30 a comer pollo. A comer el pollo. Venía acá de 10 años y ahora vengo dos veces al año. Y voy a venir más seguido a ver mi familia. Maravilloso, lindo. Hoy sí que hay que disfrutarlo. Y que bendiciones para el presidente. Que siga presidente. A estas visitas también se une el ingreso de extranjeros. Que reconocen la real transformación del país. Y aprovechan para llevar una sonrisa a los niños. En cada vuelo procedente de Estados Unidos y México, entre otros países, llegan salvadoreños para gozar de un momento de paz y tranquilidad. En el pulgarcito que un día los vio partir por la inseguridad. Pero ahora que venimos este año he venido seis veces. Y siempre sigo viniendo porque el país está bien seguro. Y felicito al señor presidente de la república por el trabajo que está haciendo. Esta es la tercera vez que vengo al país. Y sí, 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 ya mucho más tranquilo que como años anteriores. Antes justamente por eso no veníamos. Por lo peligroso que estaba el país. Migración y extranjería como parte del engranaje de turismo. Se encuentran listos para atender la alta demanda de viajeros que cruzarán por todas las fronteras del país en la temporada de Navidad y fin de año. Briseida Morán, Noticiero El Salvador.